Muchachos nunca volvieron a casar 2 de octubre en la tierra Y no estando presente ¿Dónde casas y mi pines? Adoroso y contoriente Porque es el día nacional Y no se perdonó la vida Por esto y por los que faltan No se oscure, no se olvida Yo pregunto al evocar Las heridas que nunca cierran ¿Cuánto dejarán de rondar Los errores en la tierra?